Aprovechando que viniste ¿Qué? ¿No me pasarías el teléfono de tu amiga? No, ¿eh? El EMA, digo ¿El teléfono de EMA? Sí, la verdad que la vi hace poco Y la quería invitar a salir ¿No me lo das? ¿Cómo estás, linda? ¿Qué estás haciendo? Todo bien Ayer no pudimos terminar de hablar Porque me cortaste el celu y... ¿Qué? ¿Te corté el celular? ¿Y no te acuerdas? Ay, que se me había perdido ¿Cómo? Sí, sí, seguramente alguien lo agarró Lo atendió y se pasó de vivo Pero, ¿te estabas buscando? Eh, sí No sé, estuve pensando y... ¿Y? Y no sé, quiero... Darle una oportunidad a la nuestra ¿Y entonces? Eh, ir viendo Qué bueno que te animaste Hermosa, mi hermana Me hace muy bien Vamos a hacerlo como quieras Vamos a ir despacio Sueña conmigo El camino es ver acerca Sueña conmigo Hoy es tiempo de ser Es tiempo de confiar Aprende, desde hace fin Buscar y encontrar El camino a seguir Anímate a soñar Ir por más, más allá No importa nada más Sueña contigo El camino es ver acerca Sueña contigo Tréndete a vivir tu sueño Sueña contigo Ya no aceptes lo que digas Sueña contigo Hoy Cuatro, tres, siete, cinco ¿Qué más violé? Te lo repetí mil veces Cuatro, tres, siete, cinco ¿Qué más despacio? Pensabas que tengo memoria de elefante No, de pescado Los pescados no tienen memoria Ni neuronas Como uno que conozco Pero no quiero nombrar Ajá, habló Einstein Me repetirías porfa, violé ¿Otra vez? No tengo todo el día, Garrafa Cuatro, tres, siete, cinco Hola, chicos ¿Cómo están? Hace media hora que Garrafa Está intentando memorizar un número Y no lo recuerdo ¿Cómo estás, Viole? Muy bien Es que voy por irme Acabo de ver a tu amiga Clara Estaba con Titán Y me dio a los huesos ¿Qué? ¿Clara? Cuatro, tres, siete, cinco, nueve ¿Cómo seguía? Sí, no me extraña Los chicos son todos iguales Viole, porfa ¿Me repetirías? Cuatro, tres, siete, cinco No es esta los nueve Y quedó la coma poco de noche Porque si no, no duermo ¿Ok? Seis Adiós Tres, cuatro, siete Dos, cuatro, siete, cinco Seis Eh, así que Clara y Titán Estaban ¿Así de apasionados? Eh, no sé No vi, no me quedé mirando Por mí quedan lo que quieran Cuatro, tres, siete, seis, nueve Lo tengo ¿Cómo seguía? Chicos Bonzo Uy, me olvidé todo Te juro que no es lo que estás pensando Lo que pasa es que... Tere, si no te gustaba la flor todo bien Pero no hacía falta que la pise No, 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 no La flor me encantó Está hermosa Sí, sí, se nota Se nota Lo que pasó es que salió una avispa gigante de adentro Y me quiso picar Tere, traje la flor y no tenía ninguna avispa Es una flor, nada más Te juro por mi vida que tenía una avispa Y... Te dan pánico las flores Las flores, te dan pánico Y los fantasmas que se producen, entonces La avispa ¿Qué? Cuando la quise oler Me quiso picar la flor La flor te quiso picar Tere, estás diciendo cualquier cosa para quedar bien conmigo Lo reconozco Estoy hablando como una tonta Pero... Es que no te entiendo, Tere Te doy la flor Te veo contenta con la flor Me doy vuelta y te veo pisándola Vale, a la avispa Por favor Ok Como quieras ¿Te vas a buscar por tu casa, entonces? Sí Sí, sí, sí Sí Bueno, a la misma hora Bueno Sí, campeón Era obvio lo de Titán con Clara Hacen chicos como un grito en la oreja Ah, no, no Por mí que hagan lo que quieran, ¿eh? No me importa Chicos, ustedes que estaban ahí ¿Me podrían decir si no te viene el número? Por favor No, estamos mareados con el número Garra, deberías buscarla en el chat ¿En el chat? Sí Qué buena idea Qué tortugón Chicos, Garra está preguntando de verdad No sean así Yo ya no sé si lo anoté bien Lo repetiste 40 veces, Garrafa, basta Estoy muy nervioso ¿Qué hago si me dice que no? Los casemos todos Insistir Sí, claro Es verdad Insistir Si no se van, no la busco Bueno Nos vamos al sótano Te esperamos ahí Suerte, Garra Suerte, Garra Flor, ¿también te vas? No me dejes solo, por favor ¿Vos a no meterlo o no? ¿Por qué tengo las manos tan mojadas? Parece que estoy en un sauna Eso es por los nervios, Garra Tranquilo Después se te pasa Deberías marcar la EMA de una vez ¡Es el mío! ¡Es el mío! Tranquila, chicas Es el mío Me dije mil veces que cambie en el ringtone No está bueno que tengamos todas el mismo ¿No llegan a tener? Mejor vamos para que te tomes algo que te sea Hola ¿Se puede saber quién habla? Chicos, ¿cómo está la Garra? No sé, pero tendríamos que ir a espiar Pobre Garra Te juro que si sale con EMA me pinto el pelo de verde Si Lora que sale con él hay que producirlo un poquito No podemos dejar que salga con ese olor a oso en las patas Tal cual Y hay que hacer que se bañe, ¿eh? Eso es lo más difícil de Lora ¡Puesa! Chicos, no saben qué pasó Es un notición Déjenme adivinar En la puerta hay extraterrestres Seguramente eran de color rojo, azul y verde ¿No era un semáforo? Bueno, ok, si no quieren saber me voy ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, tranquilo, queremos saber, ¿qué pasó? Bueno, si me prometen que terminan con las bromas les cuento ¿Pero cuánto tiempo? ¡Ah, basta, basta, Luka, Luka, basta! Bueno, es algo, chicos, que nos involucra a todos ¿Qué? Resulta que un primo El tío de mi primo Que en verdad vendría a ser el tío mío ¡Tortugón! ¡Vamos al grano! ¡Nos invitaron a tocar una cafetería, chicos! ¡Sí! 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 Me parece que le gustó hablar conmigo Bueno, sí, tu número me lo pasó una amiga de los dos Y quería saber si tenías onda como para salir uno de estos días conmigo ¿Cómo lo ves? Hola, chicos, ¿qué están haciendo? Silencio, que Garrafa está hablando con una chica ¡Garrafa! ¿Garrafa el amigo de Luka? ¿Qué pasó? Te quedaste muda Te sorprendí, ¿no? El factor sorpresa siempre funciona Sí, entiendo Bueno, estoy esperando tu respuesta Así te saco a pasear Vamos a tomar un helado Déjame que lo piense Sí, Diego, tengo tu número registrado Puedo buscarte luego Ah, la flechí Me dijo que me iba a marcar ¡Sí! El 31 de febrero lo voy a buscar ¿Quién le dio el número al ordinario ese? ¿Violeta? Sí, ¿y qué? ¿Y quién te dio permiso, eh? A ver, chicas, vas a pelear por todo No es pelear por todo, Clara Ahora tengo que cambiar el celular Para que el denso de Garrafa No me explote más las neuronas No puedo más Ni ganas de estudiar me quedaron ¡Emma! ¡No, Emma, no! ¡Liola! ¿Puedo tener tanta mala suerte? Voy a dejarle a Donna Como excusa Porque le quería invitar al cine Termino pidiendo el teléfono de Emma Tranquila A Emma ni siquiera le gusta a Garrafa Pero le va a gustar Mi Garrafa es divino Lo presiento, le va a gustar Encima van a salir todos juntos Va a ser como la madrastra ¡No hay derecho! Mira, mira, mira Tú siempre vas a ser la mamá de Donna De eso quédate tranquila Bueno, bueno, basta No voy a sentirme mal por nadie más Casi es viernes Vamos a salir a ir a ti Eh, sí Sobre eso ¿Qué? Te quería decir que... ¿Qué? ¿Vas a salir con Titán? Sí No No, no, no Lo hiciste No lo puedo creer Ay, ya, Viole Por favor no me digas nada Que bastante complicado para mí Es hacer esto, de verdad Clara, no te gusta ese chico Lo hablamos mil veces Estás haciendo esto Para olvidarte de Luca Date cuenta, por lo menos Después no digas que no te lo diga Viole Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo